El contenido del siguiente programa es responsabilidad del periodista invitado y lo compromete con su opinión e información al canal regional Telecafé. Damas y caballeros, amable audiencia, bienvenidos a Sala de Prensa a través de nuestro canal regional Telecafé. Como siempre con invitados especiales y en esta oportunidad tenemos a alguien muy importante de los diferentes medios de comunicación y sobre todo este medio de comunicación que es tan masivo, tan amplio como es la radio. Aparte de eso, nuestro invitado también pertenece a una de las instituciones más bellas del territorio colombiano como es nuestra Policía Nacional. Nuestro invitado va a hablar sobre todas las actividades especiales que en la emisora 103.7 de la Policía Nacional se vienen realizando y siguen realizándose con los diferentes grupos, las diferentes comunidades que son vinculadas directamente a cada uno de estos programas. Él es el señor patrullero Jorge Granada. Aquí le damos la bienvenida y el agradecimiento por estar con nosotros. Jorge, ¿cómo está? Gracias a la Marina por la invitación que hace nuestra emisora a la Policía Nacional en Manizales especialmente para que trabajamos siempre por el bienestar de nuestra comunidad y hombre, pues compartir con ustedes este espacio tan importante donde pues muchas personas además se van a dar cuenta de lo importante que es trabajar por la comunidad que es nuestra razón de ser. Bueno, Jorge lleva aproximadamente cinco años en la institución policial haciendo curso directamente en dónde, en qué ciudad hizo el curso. Bueno, hice curso en el año 2008 en la Escuela de Carabineros Alejandro Gutiérrez en la ciudad de Manizales donde salí graduado el 12 de diciembre del mismo año y afortunadamente que trabajando en esta hermosa ciudad de Elegio Cafetero pues soy oriundo de la ciudad de Pereira pero aquí estamos trabajando fuertemente por la hermosa gente de Manizales. Bueno, mucha gente pensará que el hecho de ser policías ya le indica a uno que puede pertenecer a don, el grupo que quiera. Por ejemplo, cuando uno está dentro de las actividades de la emisora de la policía muchos dicen, yo quiero ser policía para trabajar ahí me encanta la radio y yo quiero ser de la emisora de la policía ¿Cómo fue el trasegar institucional de Jorge Granada para llegar antes, para llegar directamente a la emisora? Claro que sí, es un proceso de transformaciones y de evoluciones ese proceso lo inicié prácticamente como todo el policía lo hace recién salido de una escuela de policía en la calle trabajando en la vigilancia, atendiendo casos de vigilancia, peleas, incendios bueno, en fin, lo que uno se encuentra en la calle cotidianamente entonces allí Dios me dio unos dones que de verdad no sabía que los tenía los aproveché al máximo cuando comencé a trabajar ya luego en la policía comunitaria de animador, de hablando en reuniones de frentes de seguridad y bueno, y ya a lo último mis compañeros de la emisora de la policía en Manizales se dieron cuenta, oye, ese muchacho lo hace muy bien traigámoslo para la emisora y allí pues donde ahora en ese momento estoy laborando y realizando un proyecto de vida muy importante y además porque lo amo una profesión bastante linda, compaginarlo lo que es la policía nacional como lo que es este medio tan importante como es la emisora actividades que se desarrollan muchísimas si las diferentes emisoras comerciales tienen sus programas en pro de las comunidades mucho más lo tiene la emisora de la policía nacional que esa es nuestra esencia servir a la ciudadanía, a la sociedad en general y sobre todo pues crear mecanismos que permitan la participación comunitaria hablemos un poquito sobre ese tipo de actividades en la emisora pues aparte de colocar música, de dar información, noticias de todas las campañas que se realizan, aparte de eso ¿cómo se acerca a la comunidad en esta importante emisora? claro que si nuestra emisora es la policía nacional de Manizales nuestro dialis 103.7 FM comúnmente, como siempre y tradicionalmente la comunidad lo ha llamado Gincana Estéreo está pues allá ubica en el comando del departamento de policía Caldas antes quiero mencionarles que estamos va el director de nuestra emisora el señor coronel David Benavides Lozano, comandante del departamento de policía Caldas el gerente de la emisora es el señor subintendente Moisés Pérea pues yo también hago parte del staff de la radio policía Jorge Granada estamos allí entonces trabajando por la comunidad en general algunas actividades que estamos realizando en la ciudad de Manizales son muchísimas lo que queremos resaltar es que somos de carácter público en pro de la comunidad todo lo que transmitimos y realizamos en la calle tanto en los estudios es para generar esa confianza entre la comunidad y la policía nacional e información que tiene que ver con todo el bienestar de cada uno de nosotros claro que si bueno, hay un punto fundamental que es que siempre se acerca no tanto a los adultos o sea, se acerca mucho a los adultos pero también a los pequeños siempre que se realizan campañas institucionales en especial en la época de diciembre, el mes de los niños actividades que comprometen a todos los ámbitos pues siempre buscamos como ese rol de llegar a los niños a los infantes, niñas, niños y adolescentes hay un club infantil que se ha desarrollado que nació en la emisora de la policía nacional y que gracias a ese club pues se le imprime mucha ternura mucho interés, mucha confianza hacia las diferentes actividades que se realizan en todo el territorio caldense hablemos un poquito del club infantil Chiquilladas este club son jóvenes de nuestra ciudad de escasos recursos bueno, jóvenes que llegan a la emisora aduciendo que quieren pertenecer a ella que les gusta el trabajo que realizamos además porque tienen ese espíritu de trabajar por la comunidad y además porque tienen talento algunos saben cantar, otros saben animar otros saben bailar, otros hacen teatro infinidad de talentos que tienen y allí los aprovechamos al máximo como tú le decías, Marina, es un club un club donde ellos van a reír, a sonreír, a trabajar por la comunidad y es donde realizamos muchísimas actividades donde tenemos algunas actividades banderas en nuestra ciudad de Manizales que son muy conocidas ¿por ejemplo? por ejemplo está lo que realizamos los 15 años solidarios divino aquellas niñas de escasos recursos pues que la familia lleva a la emisora esa petición que por situaciones económicas de la vida de pronto no pueden solventar los gastos que tienen que ver con unos cumpleaños unos 15 años que además va con el vestido y todo eso y lo demás entonces nosotros nos encargamos con nuestro club de niños y algunas personas que tienen algunos almacenes que tienen algunos negocios de la ciudad de Manizales entidades y personal comercial entidades, empresas les decimos vea vamos a cumplir ese sueño la idea es que ustedes nos colaboren con algunos elementos y vamos hasta allá con los niños, con esas personas y les realizamos todo lo que tiene que ver con sus 15 años algunas de las cosas que nosotros conseguimos prácticamente es hablando con esas empresas entiendo que necesitamos una torta la niña tiene estas falencias las personas de buen corazón, de gran corazón de esas empresas claro, con mucho gusto el vestido vamos allá donde la peluquería donde le hacen un manicure, pedicure, maquillaje de todo también la misa el párroco de la casa de ella más cercana allí también estarán realizando la misa nuestra emisora la policía vamos a llevar allí llevamos entonces lo que es le hacemos un video editado en nuestras oficinas de comunicaciones estratégicas de todo lo que ha sido la vida de ella hacemos un collage de las diferentes fotografías desde su nacimiento, su crecimiento sus cumpleaños hasta llegar a esa etapa de su vida de los 15 años allí entonces hacemos un video la madre, la mamá habla allá en el video y eso es muy conmovedor lo proyectamos en la fiesta le llevamos música le llevamos animación y también la sorpresa al final que no se espera en esa sorpresa plato fuerte el plato fuerte de esta sorpresa que tiene que ver con el mariachi llegan unos mariachis con todas las de la ley allá a darle su canción su serenata las lágrimas y hombre pues a resumidas cuentas es la satisfacción personal que uno siente al momento ya de uno bueno muchas gracias esto fue todo permiso la comunidad y las personas quedan supremamente gratas con nuestra emisora la policía nacional y además con una institución que hacemos uso de corazón ese es el mejor pago Jorge definitivamente igual el policía en esencia está trabajando siempre por el bienestar comunitario siempre liderando campañas importantes que hagan eco tanto en esas comunidades como en todo el departamento en la ciudad de Manizales pero este tipo de actividades se desarrollan gracias a que mucha gente toca puertas en que de pronto en otras entidades o en otros espacios no han podido abrir ese tipo de puertas y aquí en la emisora de la policía nacional se cumplen los sueños sueños que nacieron con todo este trabajo con todos estos integrantes que están luchando por un mismo fin y que en realidad pues estamos logrando muchos bonitos objetivos en la comunidad por ejemplo los niños ya se ven con ganas de los integrantes del club infantil con ganas de continuar esa carrera tan bonita que es la policía nacional ahí encontramos varios niños de diferentes edades de 8 a 13 años de edad que son los que están comprometidos a ayudarnos a animar a ayudarnos a integrarnos y que están haciendo esa parte bonita esa parte tierna en cada una de las actividades la expectativa de ellos como jóvenes es de pronto verse en un futuro ya sea en nuestra institución o trabajar en ese medio porque la radio es una magia gigantesca y además tiene muchas posibilidades para que ellos se expresen se eduquen y compartan todos sus sueños desde ahora ellos con estas actividades que bonito eso estamos enseñándolos a ellos que son niños que tenemos que compartir un poco de lo que tenemos ellos nos acompañan hasta estos lugares tienen por nuestra escasez de algunas cosas en el hogar en la situación económica y también comparten ese sentimiento con nosotros un sentimiento mutuo en donde pues ellos dicen hay personas que tienen y otras que no tienen pero vamos a compartir vamos a trabajar por ellos y eso es lo que queremos fomentar nosotros cultivar a esos niños para que en un futuro sean unos buenos ciudadanos y trabajen por el bienestar de nuestro país y nosotros vemos porque cuando nació el Club Infantil Chiquillada hace unos 2, 3 años aproximadamente pues los niños que llegaron comprometidos con la institución y comprometidos con este tipo de medio como es la radio animando haciendo la presentación de programas haciendo la locución bueno vamos a animar a los niños pero se encontraron con un mundo que de pronto ellos no estaban acostumbrados el mundo de ellos gracias a Dios tienen sus padres de familia pueden estudiar tienen todos los accesos a la salud bueno en fin lo mínimo para poder vivir bien cuando encontrábamos comunidades que son de escasos recursos lejanas de la ciudad porque ha sido vital en la emisora de la policía nacional brindar ese apoyo también al sector rural que a veces es muy olvidado encontramos falencias de pronto en cuestión de educación de carreteras de vías de acceso para poder ir a una tienda tendrían que caminar una o dos horas los niños de chiquilladas han entrado en ese crecimiento personal intelectual y todo lo demás viendo este tipo de espejos por decirlo así en la sociedad por eso es que los niños de chiquilladas están tan comprometidos día con día con este tipo de comunidades es muy bonito ellos saben que si tenemos que ensuciarnos vamos a ensuciar si hay que caminar vamos a caminar si hay que contar un poquito de hambre vamos a aguantar pero todo para llegar a un fin común que es satisfacción de un deber cumplido de esta niña de los 15 años algo también lo que usted comentó ahora Luz Marina y quiero que la comunidad sepa que de pronto sentarse atrás de un micrófono no es fácil fácil porque lo que usted es de mucha responsabilidad y además ellos lo hacen con un profesionalismo tremendo en fechas especiales ya sea de diciembre en vacaciones en fechas que la comunidad sabe que hay que celebrar ellos están en nuestra emisora realizando grandes programas con el fin de resaltar esos días un día de la madre ellos van allá hablan con las mamás reciben llamadas ponen música hablan con los oyentes reciben bueno interactúan con la comunidad en general eso es importante también estamos despertando en ellos ese interés por las comunicaciones tienen lo que estamos dando la parada como decimos por acá las telecomunicaciones hoy en día ellos están acercando más a esta tecnología y aprovechándola al máximo en esta situación él es el señor patrullero Jorge Granada de nuestra emisora de la Policía Nacional aquí en la ciudad de Manizales vamos con un corte comercial y ya regresamos a sala de prensa y continuamos con sala de prensa a través de nuestro canal regional Telecafé en esta oportunidad con nuestra emisora de la Policía Nacional 103.7 aquí en la ciudad de Manizales para todo el territorio colombiano Jorge Granada definitivamente un trabajo maravilloso usted se vuelve también niño cuando interactúa con los niños el Club Infantil Chiquilladas tiene ese gran componente de que cuando estamos interactuando con los niños también nos volvemos pequeños al lado de ellos y además interactuando con todo lo que tiene que ver en su entorno ponemos pelucas empezamos a animar corremos saltamos como es ese compromiso pues con la niñez y con todas las comunidades que estamos visitando así es tenemos que convertirnos en unos niños de pronto la comunidad le parece un poco extraño ver de pronto en algunos eventos al policía brincando un policía jugado de la mano con los niños con los abuelitos un policía animando hablando extraño bueno en fin pero si no si no tenemos esa esencia de ser niños no vamos a poder lograr hacer ese trabajo tan importante y lo que recalcamos a la comunidad es que siempre siempre aunque seamos muy adultos muy mayores nunca dejemos ese niño atrás hay que rescatarlo para llegar a unos buenos términos que es hombre trabajar para la comunidad y lo más importante nosotros siempre vemos y lo que usted dice Jorge es muy real vemos al policía con su buen uniforme bien atalajado como decimos en su servicio serio responsable acatando pues las diferentes normas y haciéndonos respetar también las normas a cada uno de nosotros y pero ya ver esa faceta de animador de presentador de interactuar con la comunidad de los juegos de brincar es algo novedoso es algo extraño y verlo es algo maravilloso porque ahí nos damos cuenta que el policía también es un ser humano con sentimientos que tiene sus familias que tiene sus logros que tiene sus ganas de trabajar por la comunidad es algo muy bonito es algo hermoso y el reconocimiento de la comunidad se hace resaltar otro programa que nosotros manejamos son los gym days en los diferentes colegios de la ciudad de Manizales yo también fui alumno y para los alumnos ahora que de pronto llegan policía al colegio no nos van a requisar represivo si no van a dar una charla aquí nosotros vamos a hacer un día cultural y vamos a realizar eventos en pro de la cultura vamos allá damos informes sobre una alimentación sana no a las drogas llevamos artistas llevamos premios llevamos actividades muy buena música y muy buena animación por supuesto entonces estos gym days los colegios nos mandan la solicitud estamos visitándolos llegamos con todo nuestro equipo de trabajo y realizamos un día especial de mano por supuesto del señor coordinador del colegio los profesores coordinamos esta actividad y sale un día espectacular con la emisora la policía con la policía nacional de todos los colombianos definitivamente campañas de recolección de cuadernos campañas de recolección de mercados actividades en las diferentes escuelas y colegios de veredas tanto de veredas como de aquí de la ciudad de Manizales los gym days hay presentación de eventos también porque la emisora de la policía nacional no se queda quieta en este tipo de eventos por ejemplo llega un evento grande aquí a nuestra ciudad tenemos la oportunidad de presentarlo presentar los artistas que van a estar en tarima y siempre con nuestro uniforme con la policía nacional de lleno aparte de la seguridad también tenemos como esa representación artística de parte de nosotros frente al público que asiste a este tipo de eventos así es hay públicos difíciles claro en todas partes tenemos públicos universitarios tenemos conciertos en grandes superficies tenemos colegios tenemos personal de la misma policía nacional porque también trabajamos por el cliente interno que es nuestros policías el departamento de policía Caldas donde hacemos animaciones recreaciones de todo para ellos entonces es un ámbito extensivo pero a todo no le medimos lo importante es que sale algo muy bueno para compartir ceremonias también las presentamos maestros de ceremonias en la plaza de Bolívar en cualquier diferente de las plazas del territorio caldense porque igual hay muchas actividades que se desarrollan tanto no en la ciudad de Manizales sino también en todos los municipios del departamento inauguraciones de estaciones de policía las campañas educativas también tenemos por ejemplo como en estos días se está viviendo en la ciudad grandes campañas de seguridad y de prevención por parte de la policía nacional gracias pues a esos planes operativos que se realizan por parte del comando del departamento planes operativos que se están realizando durante toda una semana unos planes muy extensivos diferentes puestos de control se realizan también toma masiva a diferentes sitios de la ciudad de Manizales también a paraderos centros comerciales a los colegios a las zonas más vulnerables aún no han reportado muchísimos casos de pronto de robo también están los compañeros allá trabajando es una toma masiva que a nivel nacional se está haciendo colectivamente pues en esta ocasión me tocó a mi general brigadier general Rodrigo González Herrera director general de escuelas de nuestra policía nacional pues está al frente junto con nuestro comandante del departamento de policía Caldas el coronel David Benavides Lozano realizando esas tomas de diferentes lugares de nuestra ciudad y también de otros municipios que se han visto pues azotados por la violencia bueno la emisora de la policía nacional cuenta con una variada programación iniciando desde bien temprano en la mañana con lo que es el magazine rpn al día continuamos con la música crossover actividades especiales y ya las actividades con la comunidad que hemos hablado algo más de pronto para comentarle a la gente para que esté como interactuando esté comunicándose con la emisora de la policía para que participe claro que sí la emisora de la policía es abierta allí para todas aquellas personas que deseen hombre escuchar la mejor música solo éxitos y además la programación súper variada que tenemos durante toda la semana de lunes a jueves tenemos en la mañana como tú lo decías enlace con la ciudad de Bogotá noticiero rpn al día radio policía nacional también tenemos al mediodía de regreso a casa con salsa merengue y vallenato clásico en la tarde tenemos la música crossover en la noche tenemos de regreso a casa con salsa y vallenato y tenemos la música popular los fines de semana estamos desde el viernes desde las 2 de la tarde con lo mejor de la música de fin de semana crossover y nuestra programación especial que ya sea sábado y domingo que comienza de las 6 de la mañana en sábado que es las clásicas tropicales sección de cumpleaños al mediodía a las 2 de la tarde a las 15 de la semana y terminamos con sonidos de fin de semana y domingo viajoteca en la policía en la tarde crossover y culminamos el domingo para cerrar con broche de oro lo que tiene que ver con la música de los 60 soñando con los 60 definitivamente variadísima la programación para todos los gustos musicales para todas las edades así que péguense a la radio 103.7 FM la radio policía nacional aquí en la ciudad de Manizales y que bueno pues continuar con las diferentes actividades especiales que realiza la policía nacional recuerde cada que vea un uniformado así como lo es Jorge Granada en cualquier parte de la ciudad del departamento en todo el territorio colombiano son sus amigos definitivamente somos seres humanos como todos nosotros ¿cierto? así es nuestro lema a nivel nacional es que mi policía y yo estamos unidos con el mismo corazón trabajando por la comunidad porque ustedes son nuestra razón de ser cosas difíciles de pronto que encontramos en esa labor tan bonita que es la policía pero que a veces toca aguantar un poquito ¿qué? así cosas difíciles claro muchísimas de pronto en la calle lo que tiene que ver de pronto lo que más nos toca es la intolerancia algunas personas que por cosas mínimas de pronto golpean a otras roban entonces eso es lo que encontramos diariamente en la calle son cosas pero si digamos un diálogo mutuo a un buen acuerdo son cosas que pueden solucionar el llamado de nuestra policía nacional para todas aquellas personas es que tengamos calma tolerancia respiremos y lo más importante seamos unos buenos ciudadanos y cultivemos la cultura ciudadana que bonito eso tolerancia sobre todo y respeto muchas veces los problemas que vemos en la calle son por falta de esos dos elementos importantes en una sana convivencia si no toleramos que el otro piense diferente a mi va a haber problemas hay que respetar escuchar a cada una de las personas y ese es como un llamado bien especial en los diferentes entes en los diferentes grupos sociales y de la comunidad para que nuestra policía tenga un trabajo mucho más tranquilo mucho más acorde a nuestra ciudad aparte de que la ciudad de las puertas abiertas como es nuestra ciudad de Manizales pues es muy culta ¿no? a comparación de otros sitios la ciudad gracias a Dios cuenta con muy buena cultura ciudadana la gente respeta demasiado aparte de eso nuestra fuerza pública está trabajando y está incrementando las diferentes actividades importantes tanto así a nivel de seguridad de prevención y todo lo demás como por parte de la emisora de la policía nacional que todas esas actividades en conjunto con música con regalos con premios y con cosas bonitas pues ayudan a incentivar como la cultura ciudadana en nuestra ciudad para la gente que nos visita la ciudad de Manizales es una ciudad espectacular yo soy de Pereira pero estoy enamorado de la ciudad de Manizales su gente es amable es cordial mujeres muy hermosas y lo más importante que las personas acá lo ayudan a uno muchísimo como visitante recuerden que nuestra policía el departamento de policía Caldas estamos en todos los municipios allí trabajando por ustedes nuestras líneas efectivas de emergencia se las recuerdo uno o trescientos doce veinticuatro horas al día recuerden que la seguridad es compromiso de todos no permitamos que la inseguridad pues se haga presente en nuestra ciudad de Manizales claro que sí bueno Jorge definitivamente delicioso podríamos hablar muchísimas cosas maravillosas de nuestra policía de la institución de sus hombres y mujeres que trabajan acorde pues con todos los requerimientos ciudadanos y sobre todo nuestra emisora de la policía nacional que hay que seguirla escuchando hay que seguir yendo a visitarla eso es lo bueno de nuestra policía nacional de la emisora que tenemos acceso fácil de la gente que pase por ahí por el comando de la policía ubicada en la carrera veinticinco con treinta y dos quiero conocer una emisora entremos a la emisora de la policía nacional que las puertas están abiertas así es claro la invitación para que entonces nos sigan escuchando ahí estamos entonces en nuestro dial en el FM en los ciento tres punto siete FM Gincana Exterio la estación de radio más segura de tu ciudad exactamente esto es entonces culminando sala de prensa a través de nuestro canal regional Telecafé nuestro invitado especial muchísimas gracias y a todos ustedes muy amables por su atención muy amables Música Música Música